Bueno, acá estamos en un reportaje en vivo para Telebundo Internacional, Iván. Acá nos encontramos con Pasolín, quien tiene a toda la ciudad vuelta loca robando pasola. Un día amanece con una negra, otra con una roja. Hoy en día nos dará su cuenta ante nuestras cámaras. Buenas tardes, Pasolín. Buenas, buenas. Tú tienes a la ciudad en sus obras robando pasola, señores, robando motocicleta. ¿Qué tienes tú que decirle a la población? Que no haga eso, porque eso es malo. Yo vengo de Santo Domingo rompiendo y haciendo vaina, pero no, que no hagan eso, aquí en Londres no se puede. Aquí es barato, pero en Santo Domingo eso es difícil. ¿Cuántas pasolas llevas ya en tu almacén? No, no, todavía no tengo almacén, porque esa la he comprado. Pero aquí no he hecho eso, no hago lo malo aquí, porque ya he cambiado, he cambiado. ¿Lo haces a mano armada o solo lo haces con armas blancas? No, 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 yo rompo, yo ando con mi llave, le meto y la prendo y me voy por ahí. Ah, bueno, él mete la llave, se monta, pero no se lo roba. Me la llevo, empresta, porque al final, cuando venga invierno, yo la dejo en la calle. Ahí está Iván, un ladrón profesional, lo dicen nuestras cámaras. Un último mensaje a la población que ya está harta de ti, Pasolín. No, no, la población, que se esté quieta, que trabajen y compren su pasola. Como algo hago yo, no roben ya. Ahí está, trabajen, compren su pasola para él robarlas, Iván. No, que nada más cuentó, que ahí se robó. Pero, yo no sabía, yo iba a buscar un machete para picarlo, porque yo nunca he robado. Yo nunca he robado. Yo nunca he robado. Yo busco un machete, Iván, ven trame. Pues yo no te he robado. Yo te sigo, estoy en la red. Yo te sigo, estoy en la red. Yo te sigo, estoy en la red.